¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amin! ¡Suscríbete! De harul izbavirii, bine comentarii Ordanului, obedencia izvorne schism. Bine comentarii Ordanului, obedencia izvorne schism. Ia! Ia acolo! 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 Șava chiar nu aici nu, este pentru prima data. Pentru prima data. N-am mai văzut niciodata o femeie, la un astfel de efecte. Eu am ințeles ca chiar a participat o fată si m-am si interesat pe internet si am vazut ca nu este nicio discriminare intre fată sau băia. ¿Cuándo te ha hecho el perrito? Me gustaría hacer una propiedad. Dios Cristo ha sido botezado desde hace 30 años. Yo lo he hecho y me gustaría entrar en la vida, bien creciana y botezada. No, no, no. E excelente. Serios? No me estoy preocupado. ¿Cuándo te ha hecho? Valentina de González. Eres un marzo. ¿Cuándo te ha hecho el maestro? 30 años. ¿Cuánto te ha hecho el maestro? Es un honor para mí. Me gustaría que es un honor para mí. Por eso me lo deseo. ¿Cómo te ha hecho el maestro? ¿Cuándo te ha hecho el maestro? Es una provocación. ¡Nuestra suerte! ¡A la Tierra! Pesatránul nostru lea, prea Sfințitul Teodosie, 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal